Panal TV el PRD que habremos de legislar los próximos tres años desde la Cámara de Diputados que nos trasladamos de una coalición electoral a ahora una coalición parlamentaria el oficialismo y el gobierno nos dirán, ¿cómo exageran ustedes, oposición conservadora, neoliberal? eso no es México, tu oposición quieres asustar a la gente diciendo que estamos ahí ¿cómo se atreven a decir que hay este tipo de inercia autocrática? bueno, a ellos les decimos ¿ah, cómo exageramos? ¿ah, sí, estamos exagerando? a ver, yo les pregunto si es exagerado decir que nos digan que pretenden desaparecer al Inari a un instituto que nos permite la garantía de acceder a la información pública, que porque muy caro si tú consideras que es exagerado que a las primeras observaciones de una cuenta pública de este gobierno, porque no les gustaron amenaza el oficialismo a destituir al auditor si tú consideras que es exagerar que hayan un día así y todos los demás días también amedrenten a los medios de comunicación claro a los que opinan de una manera que no le gusta este gobierno no se meten con los demás medios de comunicación díganme si a ustedes se les hace exagerar que hayan pretendido ampliarle el mandato presidencial al otro poder al poder judicial o que al poder legislativo le avienten una iniciativa diciéndole que no se le mueva ni una coma como ya bien aquí se dijo es exagerar es cosa menor ver como a las fuerzas armadas cada día se le aumentan más y más y más tareas que no tienen nada que ver con la disciplina militar aquí en México supimos entender una agenda en común que va a ser para todas las mujeres los hombres los jóvenes las niñas los niños nuestras abuelitas y nuestros abuelitos literalmente va por todos ellos literalmente va por México hace apenas unos pocos años las tres fuerzas históricas de México nos hemos propuesto ante una emergencia nacional unirnos para incidir en el rumbo de la nación detener el deterioro de la vida nacional y promover la concordia entre las y los mexicanos las y los legisladores nos comprometemos a defender la causa de México en todos los espacios legislativos lo haremos desde la buena relación que se ha construido entre los partidos pero también en la convicción de que nuestra causa es la justa no la de nuestros adversarios la actuación del partido oficial y utilizo esa designación porque actúa como tal como un partido oficial y como lo hemos escuchado ha provocado un deterioro en la vida nacional hoy según afirman las entidades especializadas hay un crecimiento de la pobreza una disminución en la capacidad de compra de las y los mexicanos y una caída evidente en la calidad de los servicios de salud y en los servicios educativos salta a la vista el daño ambiental y el poco aprecio a las políticas destinadas a evitar el cambio climático la patria es primero pero lo primero en la patria es la libertad aquí hay 200 diputados que vamos a hablar unos y unas por los demás que les quede bien claro no somos iguales dice el presidente de la república es cierto no somos iguales eso me queda clarísimo allá en el otro bloque hay un afán de revancha todo el tiempo hay un mal ánimo lo que se quiere es venganza lo que se quiere es aplastar al de enfrente acá acá optamos por el camino largo el camino más difícil de recorrer porque decir mentiras prometer cosas imposibles es muy sencillo pero decirle a la gente la verdad que construir la democracia que recuperar la economía que atacar una pandemia se tiene que hacer por el camino largo por el camino correcto esto es lo que hoy nos tiene aquí a nosotros y me siento muy orgulloso de pertenecer a este frente junto con todas y todos ustedes panal tv CC por Antarctica Films Argentina